acompáñame a hacer unas bases para poner nuestras flores de pie los materiales que vamos a necesitar es cinta floral tape pero este tape de papel cúter tijeras alambre si puedes conseguir este que tiene ya el color que necesitamos que está forrado es mejor cartoncito que viene dentro de los rollos de papel cartulina de 65 libras o 176 gramos yo escogí ese color para forrar y para las bases vamos a necesitar bueno la cartulina un cartón duro y uno más suaves nuestras flores en este caso yo voy a estar usando tres de diferentes tamaños y la base que viene siendo una lámpara que yo le quite las luces que tiene suficiente soporte abajo y la forré con la cinta floral solo tiene dos lados y yo voy a poner tres flores así que voy a usar este otro alambre que voy a envolver en la base que tiene la suficiente fuerza para aguantar la otra flor este alambre se usa para las instalaciones de gas es fuerte y muy flexible para poderlo acomodar y así tengo los tres lados para poner mi flor las bases de cartón es dependiendo el tamaño de la base de tu flor la cartulina es la más grande luego el cartón duro y luego el cartón suave ahora vamos a hacer las hojas doblamos a la mitad y luego cortamos en forma de hoja en cada esquina con una regla vamos a doblar también a la mitad y vamos a darle un aspecto más natural estas hojas son para la flor ahora con esta herramienta vamos a marcar la hoja también para darle un aspecto más natural y así sería para poner nuestras hojas detrás pero eso lo vamos a hacer más adelante ahora vamos a tomar el cartón citó lo vamos a cortar a la mitad eso es para ponerlo en la base y vamos a moldear lo que nos quede justo del tamaño de el alambre cada alambre puede tener tamaños diferentes por eso necesitamos moldear lo al tamaño que sea nuestra nuestro alambre ya que lo tenemos marcado con la ayuda del tape lo vamos a aguantar para que no se nos vaya la medida y luego vamos a pegarlo es muy importante que no se les vaya la medida la idea es que encaje perfectamente en nuestro alambre para que así lo podamos poner y quitar cuando deseemos ahora vamos a forrarlo con el tape este tape es muy importante no puede ser tape de nylon tiene que ser tape de papel aquí lo conocemos como masking tape lo vamos a forrar y esto va a darle mucha fuerza y va a parecer como que tiene un yeso esto lo hace fuerte y puede ser que podamos hasta doblarlo si es necesario así nos va a quedar nuestras tres bases cada una dependiendo del tamaño de cada flor ahora el tubito vamos a cortarle dos centímetros hacia adentro de esta manera separándolo y llegando todas las formas hasta el mismo tamaño a la base de cartón más gruesa vamos a cortar en forma de cruz en el medio por ahí vamos a introducir el tubito la idea es que encaje perfectamente el tubo por eso no puedes cortar demasiado es dependiendo el tamaño ahora la parte que cortamos la vamos a abrir y vamos a sellar con silicona caliente la parte de atrás y a la parte que abrimos también le vamos a poner silicona y lo vamos a pegar muy bien cuando nos aseguremos que esté bien pegado también le podemos agregar un poco de tape para que así lo haga más fuerte y así va a quedar bien pegado ahora vamos a echarle suficiente silicona para taparlo con el cartoncito que es más liviano y más pequeño vamos a tapar y a reforzar toda esa parte y así nos va a quedar una base fuerte y económica para poner nuestras flores y ahora a empezar a decorar con la cinta floral vamos a empezar forrando el tallo así queda de la misma manera que está forrado el tallo en la otra base y lo podemos quitar y poner y no se va a ver la diferencia luego vamos a tomar el círculo de cartulina vamos a marcar exactamente dónde está la mitad y con el cúter también vamos a cortar en forma de cruz tratando de que sea del tamaño de nuestro tubito le ponemos suficiente silicona y lo forramos y así nos va a quedar ahora vamos a ponerle las hojas a la flor yo le corte un poquito a la base porque estaban un poco largas y le voy a poner cinco hojas usted le puede poner la cantidad de hojas que usted desee luego vamos a tomar suficiente silicona ponerla en nuestra base y colocarla en el medio de nuestra flor y así queda puesta nuestra base fuerte y económica para poderla poner y quitar cuando deseemos la ponemos en el tallo y así de hermosa nos va a quedar pero le falta un detalle vamos a ponerle hojas más grandes al tallo tomamos una hoja a lo largo lo doblamos a la mitad y lo cortamos en forma de hoja y hacemos estas vueltas para que se vea más natural y también lo marcamos el mismo proceso que las hojas de la flor ahora le echamos silicona caliente en el medio y le vamos a poner los alambritos que ya vienen forrados luego lo moldeamos un poquito y así nos va a quedar puedes hacer cuantas hojas desees ahora vamos a colocarla en el tallo la ventaja de usar el alambre del mismo color del tallo y de la hoja es que no lo tenemos que forrar pero si usaras el otro alambre puedes siempre usar la cinta floral y luego volver a forrar el tallo esto le da un aspecto mucho más natural a nuestra rosa y así de hermosa nos va a quedar si te gustó no olvides de compartir, darle like o déjame tu comentario a la próxima